Ser guanche en la fiesta de Candelaria no es cosa de poca monta. Los guanches eran siempre del pueblo o de los pagos cercanos, y no todos podían aspirar a estos cargos honrosos. El río guanche era un viejecito que venía desempeñando el cargo desde muy joven. Esta monarquía es también constitucional y hereditaria. Los guanches daban a la procesión el sello característico del isleguismo. Eran hombres altos en su mayoría e iban cubiertos de saleas en pleno mes de agosto y portando una larga pértiga que les servía para dar fantásticos saltos sobre la arena. Sus silbidos se destacaban entre los cantos y las músicas y los rumores profundos del oleaje. Los guanches, salvo alguno que lo hacía, por promesa cobraban su jornal, y bien merecido que se lo tenían. Dos pesetas o medio duro percibía cada ensaleado por sus saltos, sus silbidos y su intervención en la ceremonia, porque la ceremonia de los guanches es el espectáculo mejor de la fiesta. Antes la ceremonia era de noche, cuando ya la playa era incapaz para contener el gentío, sacaban a la virgen y la colocaban ante la puerta. La gente se arremolinaba, dejando, no obstante, un amplio espacio para que los guanches maniobraran. Y entonces se repetía la ingenua y primitiva ceremonia. El guanche que va a cortarla a la imagen y se corta un dedo. El otro que va a lanzarle una piedra y se queda con el brazo en alto. Todo esto con una sucesión de idas y venidas mediosas y de posteriores saltos y silbidos. Las mujeres lloran y rezan. Los hombres más escépticos se dedican a buscar contactos pecaminosos, pues de todo hay en la viña del señor. Mientras tanto, los guanches se revelaban cada año como consumados artistas de la escena moda. Después de la inoportuna intervención de Fernández de Lugo, ¿a qué otra cosa se iban a dedicar los pobres aborígenes? Y menos mal que todavía conseguían cobrar unas pesetas por su trabajo. Buenas noches a todos. Bienvenidos a Cantares, a la patrona. Muy buenas noches a todos, pueblo de Candelaria. Sean bienvenidos a Cantares, a la patrona. Es un placer para mí estar aquí con ustedes y haber comenzado con estas palabras del señor Octavio Rodríguez Delgado, cronista oficial de Candelaria, publicado en la prensa el miércoles 15 de agosto de 1934. Señor Alcaldesa, Maribelito, buenas noches al resto de la Corporación Municipal. Bienvenidos a esta noche tan importante para el pueblo de Candelaria y para estos grupos folclóricos que nos han realizado una obertura tan bonita, recordándonos un momento tan importante de la historia de este pueblo. Tenemos un espectáculo muy bonito organizado por IGONCE y ya verán qué bonito y qué bien lo vamos a pasar esta noche. Vamos a comenzar presentando al primer grupo que va a participar. El primer grupo, Anton Wanche, proviene del municipio de Candelaria y surgió a raíz de unas clases de folclore proporcionadas por el trío Acaimo en el centro de la tercera edad, allá por el año 2001. No obstante, la ronda ya se funda en el año 2003 a manos de Juan Cruz Castro, quien se encargó de legalizar y formar los estatutos y tomar su nombre del mismo club donde la mayoría son socios, el club de la tercera edad, Anton Wanche de Candelaria, que está ubicado junto a la piscina municipal. La parranda está compuesta por 37 componentes que comparten el gusto y su afición por la música y la cultura popular. Han participado en romerías, festivales navideños, de música popular, bailes de magos y en distintos eventos creados en Candelaria, así como en otros lugares de toda la isla, y es que yo creo que no hay municipios donde ellos no hayan actuado o por donde no hayan pasado. Desde el año 2010 están dirigidos por Juan Carlos García Castro. Cuentan con una vestimenta de campesina y campesino de Tenerife de finales del siglo XIX y principios del siglo XX y otra indumentaria propia de la rondalla, cedida por el excelentísimo Ayuntamiento de Candelaria y confeccionada por el curso de confección, sastrería y corte de indumentaria tradicional de Candelaria TG, donde muestra la campesina de Candelaria y el campesino de Tenerife del siglo XVIII según las láminas de Alfred Tiston. Nos interpretarán cinco temas. Folías de Tenerife, Pasacatre, Aires de Lima, Santo Domingo Gomero y Paso Doble Malogueño. Están acompañados por el cuerpo de baile de la agrupación folclórica y Gonzalo.